bueno ya estamos en el tercer tutorial de puntos básicos de ganchillo así que que os puedo decir súper contenta hoy vamos a realizar el punto medio aprenderemos a hacer el punto medio ya distinguir todos estos puntos que estamos aprendiendo en un patrón de ganchillo para que ya podáis empezar a realizar vuestros propios patrones porque con estos tres puntos cadeneta bajo y medio podéis hacer infinidad de proyectos así que nada sólo deciros que si no estáis suscritos al canal os suscribáis y coger aguja y lana que ya que ya que comenzamos ya sabemos de los otros cursos que hemos realizado hacer un punto deslizado un anillo mágico un punto cadeneta el punto bajo y ahora vamos a comenzar a realizar el punto medio para realizar el punto medio lo que tenemos que hacer es una cadeneta dos cadenetas le damos la vuelta a nuestro labor y no vamos a pinchar en este primero porque ya está la cadeneta sino en el segundo cogemos hebra pinchamos acá tenemos tres por los tres cogemos hebra pinchamos sacamos tenemos tres cogemos hebra pinchamos sacamos tenemos tres pinchamos sacamos vemos tres y pasamos cogemos hebra pinchamos muy despacio tenemos tres como nuestra hebra y por las tres cogemos hebra pinchamos sacamos y por las tres cogemos hebra pinchamos sacamos y por las tres cogemos hebra pinchamos sacamos tenemos tres y atravesamos por las tres cogemos hebra y este ya es nuestro último punto lo veis que está aquí en él pues ya pinchamos aquí en el último punto que tenemos sacamos sacamos tenemos tres y pasamos por los tres muy bien ahora lo que tenemos que hacer es darle vuelta a la labor como le damos vuelta a la labor una y dos cadenetas le damos vuelta a nuestra labor y tenemos que recordar que este primer punto no en este en este punto se pincha cogemos hebra y pinchamos en este primero no en este y por los tres cogemos en este punto se pincha y ponemos y por los tres cogemos hebra pinchamos sacamos y por los tres cogemos hebra pinchamos sacamos y por los tres estamos en el final de la vuelta y hacemos lo mismo en este punto que tenemos aquí sacamos tenemos tres por los tres para dar la vuelta a nuestra labor Lo que tenemos que hacer es, uno, dos, le damos la vuelta a la labor, cogemos hebra y nuevamente comenzamos en este, ¿no? En este. Y sacamos por los dos. Hacemos hebra, pinchamos, sacamos, y por los dos. Hacemos hebra, pinchamos, sacamos, perdonad, y por los tres. Y ya tenemos nuestro punto medio hecho. Una cosa que tenía yo muchas ganas de explicaros, y que si queréis podéis apuntaros, es los signos que os vais a encontrar, incluso símbolos escritos, de los puntos que hemos realizado hasta ahora, hasta este momento. Tenemos el punto cadeneta, que os lo vais a encontrar, pues como un círculo, simplemente así, hueco. Para hacer una cadeneta seguramente os encontraréis, pues muchas cadenetas unidas. Estas son las cadenetas que tenéis que empezar a contar para vuestra labor. La cadeneta, cuando hay un signo, porque a veces los patrones vienen escritos, os los encontraréis con esto, con cadeneta las tres iniciales. Y en inglés os lo encontraréis, apuntaros con CH, por si algún día queréis traducir un patrón del inglés al castellano, y así lo podréis traducir perfectamente. CH es punto cadeneta en inglés. Después tenemos el punto deslizado, que es aquel que no es un punto que es para unir las vueltas, ¿vale? Y entonces cuando hacemos una cadeneta nos podemos encontrar esto. Cuando nos encontramos esto, quiere decir que tenemos que unir con un punto deslizado. Un punto deslizado es una P, un punto y las tres primeras iniciales. En inglés es STSL. Una X indica, cuando por ejemplo vemos en un patrón X, 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 indica todos los puntos bajos que tenemos que realizar. Cuando viene escrito por letras, os pueden poner 5, P de punto, y aquí solo va una inicial, la B de bajo. Y en inglés os lo encontraréis con estas iniciales, SC. Y el punto que acabamos de aprender ahora mismo es, el signo, como si fuera un signo más, es el punto medio. Las iniciales, cuando vais a mirar lo que sean por escrito, os pondrán 8 puntos medios. Pues os pondrán 8 puntos medios. Y da así, y va P.M. Si el patrón es en inglés y lo queréis traducir, el punto medio es H, D, C. Si todo esto lo tenéis apuntado en una libretita, cuando queréis traduciros un patrón del inglés al castellano, pues no tendréis ningún problema, porque enseguida controláis todos los puntos y podéis traducir perfectamente el patrón. Poco a poco os iré dando más signos que vosotros vayáis a ir necesitando. En un momento os veo. Si os haya gustado este tutorial, lo he hecho con todo el cariño del mundo. Si no habéis llegado al tutorial primero, que era la cadeneta y el punto bajo, os dejo la ahí desplegable para que podáis llegar a ellos y comenzar el cursillo. Así que solo deciros que os suscribáis, que compartáis para que otras personas puedan disfrutar de ello, y un beso muy fuerte de Silvia de De Verdad Crochet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!